Desde el penal de Barbadillo, en una carta de su puño y letra, el expresidente Alberto Fujimori narro quizá el episodio más delicado de su salud. Escribió sobre los riesgos de la arritmia que padece y de sus temores. Viví dos días de zozobra y reconozco que sentí miedo, pero no a la muerte, sino a dejar pendientes como los planes para pasear por el parque con los nietos y unir un poco más a mis hijos. En la misiva compartida en su cuenta de Twitter, el exmandatario explica cómo se dieron los síntomas de la fibrilación auricular que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos de una clínica hace una semana. Constaté que mi corazón latía en forma desordenada, variando en pocos segundos la frecuencia de 64 a 140 latidos por minuto. Fui trasladado de emergencia a trauma shock y de allí a la unidad de cuidados intensivos. La UCI fue una antesala entre la recuperación, la discapacidad o la defunción. En un dramático párrafo, Alberto Fujimori dejó ver su preocupación por un posible desenlace fatal de sufrir una tercera crisis arritmica. Espero que un tercer episodio no tenga un episodio fatal. En estos casos hay que evitar las secuelas de este mal. Uno de cada seis puede quedar paralítico o cadáver. Este problema de salud y que él lo describe muy bien es la situación más grave por la cual ha pasado Alberto Fujimori. A lo largo de todos estos años, ¿por qué él ha tenido episodios delicados de salud? Más inclusive que las seis intervenciones del cáncer de la lengua. Alberto Fujimori, de 79 años, ha sido internado dos veces en los últimos cuatro meses por males cardíacos. Alejandro Aguinaga, médico y amigo del exmandatario, explicó los riesgos de su delicado estado de salud. Por eso es que él ha estado o está anticoagulado, para evitar que cuando hay una fibrilación auricular, a veces se disparan émbolos que pueden alojarse en cualquier parte del organismo, sobre todo a nivel cerebral, y dejan secuelas graves. Puede producirse cualquiera de los trastornos que tengan que ver con la función del cerebro, puede ser nemiplegia, problemas del habla, en fin, tantas situaciones que se pueden vivir que no queremos que sea así. Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado.